¡Wow! Ya está, estoy en vivo. ¿Cómo están, querida comunidad? A ver, somos, estoy, estoy en este momento, tengo tres pantallas enfrente mía. Bueno, tengo cuatro porque tengo la cámara, tengo mis slides, tengo mi siguiente slide y tengo acá abajo la transmisión en la cual tengo distintos tabs donde tengo a mis invitadores, a mis hosts del día de hoy y estoy también viendo los comentarios dentro de YouTube. Ya somos 29 personas en este momento, así que ya saben, no llegaron tarde, apenas iniciamos con esta charla, de la cual se trata, y ya ven por acá mi slide a mi derecha, izquierda, ya no estoy seguro cómo se verá en tu pantalla, se llama de programador a creador. Spoiler alert, probablemente me conoces, probablemente no, yo me llamo Leonidas Esteban, tengo un website que es leonidasesteban.com y tengo un hashtag muy bonito que se llama no te rindas porque como programadores a veces la pasamos bien y a veces no la pasamos tan bien, necesitamos una palomita en la espalda para que alguien nos diga, tranquilo, eso pasa todo el tiempo, así que por favor no te rindas. Bien, lo que vamos a hacer el día de hoy es spoiler alert, dos cosas sencillas. Te voy a enseñar cómo se crea un curso y luego te voy a decir qué curso cree. Entonces ese es el resumen y si venías acá a ver algo sofisticadísimo de JavaScript, quizás web RTC, quizás venías a aprender algo de Canvas, quizás venías a ver manipulación del Dome extrema, pues no. El día de hoy vamos a tener una historia que al final del día también tiene que ver con JavaScript porque el curso que creamos es de JavaScript. Así que, pues bueno, short story, espero que no te vayas, no te vayas, pero para los que se quieran quedar, vamos a empezar con esta historia. Érase una vez un desarrollador muy bonito y muy chiquito. Allá en el 2014, en el 2014 inicié a dar mi primer curso de manera oficial. ¿Qué digo de manera oficial? Más que de manera oficial, con impacto a la comunidad a nivel mundial. Porque antes de esto ya había dado cursos chiquitos para academias locales allá en mi ciudad y cosas por el estilo. No sé si cuentan tanto, nomás eran para, no sé, 10, 20 personas. Y acá quizás como el día de hoy veía un chat que se movía y se movía. Y es como, oh, Dios mío, me está viendo más personas que mi mamá. Bueno, a eso me refiero con lo que ocurre el 2014. Sin embargo, ese año, como ven por ahí, ese setup que está así súper interesante y en el momento decía, ¡Wow! ¡Qué chévere! A día de hoy te estarías súper burlando eso, ¿no? Ves ahí una cámara pegada con una cinta. Ves que de background están los logotipos grandes de la empresa para la cual trabajaba. Mejorándolo se llamaba, ahora se llama Platzi. Ves que tengo un computador que está conectado a una pantalla externa para empezar a dividir y compartir ciertas cosas y otras no. Tengo un iPad para estar monitorizando un poquito el chat. No sé por qué tengo una 3DS en la mesa, pero ahí estaba, probablemente estaba jugando Pokémon. Y bueno, ese era yo. Y después de cuatro años, en el 2018, desde mi primer curso hasta mi último curso, aunque es el último, lo vi en el 2019, ahí que es. Logré tener una carrera de cursos. Toda esa carrera de cursos está dentro de Platzi. Y dije, ¡Bien, lo logré! Logré mi objetivo de la vida número uno, que es crear una carrera para que te conviertas en un frontend exitoso. Sin embargo, dirás, celebremos. Pero personalmente, y ahora esta es como la historia que inicia muy, muy, muy divertida, pues empieza a tener tonos agridulces. No encontraré una mejor imagen para agridulces, así que espero que esa funcione. ¿Por qué? Volvamos un poquito a la historia. Algo que a mí me pasaba cuando creé mi primer curso y cuando creé mi último curso. Quizás es toda esta carrera que ves en esta imagen, la creé solamente en un año. Y en medio de eso, pues pasaron un montón de cosas. La verdad es que mi trabajo no era ser profesor. Entonces, esa es parte de lo agridulce, que yo, aparte de estar creando los cursos los fines de semana, que estar así como haciendo comunidad cuando no estoy, cuando no es el core de mi trabajo, pues al final del día también cansa un poquito. Entonces, ese es un poquito de ese tono agrio. El tono dulce es que efectivamente lo logramos. El tono agrio en este punto sería eso, como que es un poco incómodo tener esto como, entre comillas, un segundo trabajo. Porque no solamente es hacer un curso, yo quería realmente impactar a la educación. Entonces, dije, a ver, vamos a tomar decisiones alternas para poder eventualmente hacer esto de una manera mucho más descentralizada. ¿Qué tal si yo pudiera crear contenidos para otras redes sociales, con otras comunidades como la que estamos en este momento? ¿Qué tal si pudiera seguir con mi canal de YouTube? ¿Qué tal si yo pudiera crear una plataforma como que Spoiler Alert sí ocurre? ¿Qué tal si yo pudiera ser un poquito más independiente con las decisiones para poderme arriesgar a ciertas cosas? Sí, eran muchas razones. Así que renuncié. Y pues los contras eran pues que no tenía dinero. Así que elipsis de la vida, a partir de ese momento, yo conseguí un trabajo. Y me dediqué y encontré trabajo en México, por lo cual me mudé a México. Yo vivía en Bogotá, aunque soy peruano, como probablemente muchos de ustedes que están viendo esta charla. Y bueno, empecé a trabajar en una empresa muy chévere, todo bonito. La pandemia terminó por destruir esta compañía porque pues probablemente te haya pasado a ti que te han recortado algo de tu salario. Te han pasado que de repente han pausado ciertas cosas. No sé, cada quien tiene alguna historia quizás diferente de vivir esta pandemia. En mi caso, la empresa murió. GG, F, como dicen por acá en YouTube. Entonces, algo que toda la vida la gente me había dicho es, oye, Dionidas, ¿qué tal si te inspiras en nuestros queridos Westboss y Kenzie Dots? Que ellos también de manera independiente empezaron a crear educación y a crear sus maneras de poder proyectar sus cursos. Quizás como con partners por ahí, quizás de manera independiente, quizás con diversas estrategias. También es en habla, ¿en habla inglesa se dice? ¿En inglés? Entonces, ya sabía, pues, una oportunidad para poder hacerlo en español. Así que hablemos acerca de los pros. Pros de poder hacer esto, y creo que ahora sí decimos por qué realmente había tonos aquí dulces. Tonos, primero, que si yo tomaba esta forma de emprender, iba a ser mi propia voz. ¿Qué quiere decir? Como en este momento, soy dueño de lo que yo digo, soy dueño de lo que no digo, y soy dueño de mis emociones también. Así que de la manera en la cual yo quiero expresar las cosas, así sea en esta comunidad, en cualquier comunidad, en mi canal de YouTube, en mi Twitter, en mi Instagram o donde sea, no iba a recibir ningún tipo de regaño, ningún tipo de coacción, ningún tipo de limitación. Era mi propia voz y yo lo podía decir como yo quisiera y como yo quiero, probablemente siempre involucra a Pokémon en medio. Bueno, la segunda es que yo quería iterar dentro de la metodología. Porque al trabajar, de repente a ustedes les ha pasado dentro de sus empresas, ¿no? Todas tienen algún tipo de estructura, algún tipo de jerarquía, algún tipo de proceso. Bien, a veces tú puedes inferir en ese proceso dependiendo de la posición que tengas, pero en mi caso yo no podía inferir dentro de la metodología, porque realmente yo dentro de Platzi era un simple programador y no trabajaba ni en el equipo de educación ni nada. Era un programador cualquiera, junior. Entonces, no me paraban bolas para nada. Y pues, bueno, yo quería, tenía ideas con la metodología. Entonces, pues, pues, arriesgarse, tomarse, tomar las riendas ahí y eso es lo que yo quería hacer. Paso número tres, aprender del proceso. Porque si yo me quería dedicar a educación 100% y a poder compartir y a entender cómo funcionan los medios digitales y todo este cuento, pues, efectivamente, iba a ser un proceso enriquecedor. Que como programador, honestamente, no me va nada mal, pero también quería aprender acerca del resto del ecosistema, que tiene que ver con emprender, que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con la distribución, que tiene que ver con eventos como este, que tiene que ver con que entienda cómo funciona internet, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que, efectivamente, yo sí quería aprender en vez de que, no sé, me pusieran a hacer una cosa que no quería hacer. Después, claramente iba a ser dueño del contenido y como dueño del contenido, puedo dar una beca, por ejemplo. O puedo ponerle un precio el que yo quiera. O puedo regalarlo. Soy dueño del contenido. Y, claramente, todo esto en el conjunto es que termino por emprender. Y, por emprender, pues, tengo todas las aristas y miedos y posibilidades de un emprendedor que podría funcionar esto y podría incluir a cada vez más personas dentro del equipo o simplemente podríamos quebrar y seguir con nuestros videos. Pero todo esto va con el objetivo de poder crear una carrera. Ese es mi verdadero objetivo, mi verdadero sueño, mi verdadero camino, mi verdadero path de crecimiento, que es poderte brindar educación, educación de calidad, educación que funcione, educación con la cual me comprometo con uno a uno de mis estudiantes. Y no busco ser grandísimo. No busco ser grandísimo. Sino simplemente dar educación positiva y que impacte a las personas. Quizás, si no hacemos dinero, eventualmente me dedicas a ser programador, pero cuando logre ese objetivo voy a sentirme un poquitín mejor. Bien, ahora que ya tenemos todo eso, pues, hablemos acerca de los... Ah, chispas. Hay un slide que no, que debí haber editado. Caray, qué pena. Querido editor que va a estar acá, quisieras cambiar esto. El siguiente pero es que podría dar una charla en Lima JavaScript. Yo sé que están viendo mis slides. Ahí dice Lima JavaScript. Ahí dice Lima JS. Ahí dice Lima JS. Nadie me va a decir que estoy mintiendo. Bueno, el siguiente. Contras de hacer todo este cuento. Hay muchas cosas. ¿Recuerdas la parte de aprender? Pues, bueno, cada cosa antes de ser aprendida es un dolor. Es una cosa que da incertidumbre. Es una cosa que te duele. Es una cosa que te carcome ahí. Y la primera es la grabación. En este momento, por ejemplo, me apunto a una cámara que hace un año yo no tenía ni idea de cómo poder estar haciendo poner una cámara profesional como una webcam. Ni idea. Pero a día de hoy estoy muy contento de que ya que todos los eventos son online, esta característica es un feature 2 de la web 5.0. Siguiente de estos es la edición. Si bien una cosa es todo el ecosistema que me rodea para hacer una producción de verdad, al final del día también se hace mucho contenido y todo esto tiene que ser de una manera didáctica para que funcione para ti, para que le funcione a todas las personas que están aprendiendo. Y pues la edición no simplemente es dejar la grabación correr y ya está. No es como un en vivo, sino que hay que tomar pausas, hay que hacer diferentes tipos de cortes, a veces hay que hacer acercamientos, a veces no, a veces hay que mostrar slides, a veces estoy con una pantalla verde, a veces tengo un croma, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cada cosa de este tipo de temas ha sido un dolor porque yo ni siquiera sabía que era Premiere. A día de hoy creo que estoy perrón en eso. Tercero es la difusión. Por ejemplo, el día de hoy que te estoy contando que al final del día sí lo logramos hacer después de mucho dolor y penas, pues es un poquito de difusión. Pero honestamente la difusión es poderle contar al mundo de que tenemos eso. Entonces podemos ponerle un poquito de ads, podemos ponerle el medio para la difusión como por ejemplo en este momento es YouTube. Pero ¿cómo lo resolvimos? Y quién sabe, ¿no? Porque no sabíamos cómo hacer difusión. Otro contra es esta distribución porque al final ¿cómo iba a ser accesible este contenido a más personas? Si hacía alguna web de repente se me iban a caer los servers, de repente iba a ser muy costoso. ¿Quién sabe, no? Porque al final del día si bien había trabajado haciendo muchos productos, nunca me había encargado de hacer uno completamente dedicado y en el cual lo bonito es que eres el propietario, fundador, dueño, lo que sea y lo complicado es que tienes que mantenerlo, ¿no? No sabía que se iba a meter enfrente, pero decía pues es un contra, sí, definitivamente. Y el contra más duro de todo esto es que definitivamente estás solo o estaba solo porque pues el que decidió dar este paso era yo y ya saben, sin presupuesto no puedes contar con más personas dentro de un equipo. Así que era algo de lo cual era completamente consciente. Y la acumulación de todas estas cosas definitivamente te causa incertidumbre. No sabes si es que va a funcionar o no va a funcionar o de repente va a ser un simple idea muy bonita, pero pues quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe, quién sabe, quién sabe? Incertidumbre, no sabes si va a ir bien o si va a ir mal. Bueno, entonces, ¿qué continúa de esto? Y tenemos sobre estos contras, hay que trabajar sobre ellos, hay que hacer algo al respecto, hay que intentar sentirse un poco más cómodos, un poco más animados con estos contras y para esto está YouTube, la plataforma que desde hace mucho rato yo no tengo televisión. Todo lo que veo es YouTube y Netflix y bueno, plataformas de streaming de video, ya no tengo televisión. Pero en YouTube encontré este lugar en el cual yo iba a poder practicar y iba a poder tomar una decisión. Igual y esta charla no son eventos que estrictamente siguen un paso y un paso a paso para lograr un objetivo, sino son cosas que simplemente ocurrieron y en conjunto me entrenaron para poder dar este paso. Y bueno, entonces en YouTube encontré un medio de oportunidad para aprender a hacer una grabación. Esta escena que ves por acá es una escena real, de hecho con equipo que estoy usando en este mismo momento, para donde ni siquiera sabía qué onda con mi cámara, estaba aprendiendo a iluminar, estaba aprendiendo a tomar fotografía, a ver si mis luces eran las suficientes o tenía que captar por algunas más. Qué sé yo, estaba jugando y pues ahí es que encontré mi avatar. Ese mismo día con esta misma escena fue que pude tomar el avatar que a día de hoy me acompaña. Quizás no es el mejor, pero como tiene un gran significado es por esa razón que es mi avatar. Bueno, con la edición tampoco tenía mucha historia, más que conocer que existía algún programa como Premiere. Entonces, pues bueno, desde pasar de cortar simples escenas de un video hasta pasar por investigar qué es un croma, de ver que no simplemente era una pantalla verde, sino que podía utilizar mi pared que era azul. Bueno, mi pared que era azul era blanca, la pinté azul, no precisamente por el croma, pero eventualmente funciona para él. Y pues voy utilizando, como dicen, si te dan limones, haz limonada. Entonces, con las herramientas que tienes, empieza a crear y hacerte cada vez mucho mejor. Entonces, aprendí del croma. Luego de eso, aprender acerca del audio y ver que mi entorno completo de acá daba mucho eco. Y así es que también encontré los paneles acústicos y cosas así para aliviar un poquito este problema. Así que mi audio de hoy creo que es un poquito más decente. Y luego de eso también las cosas que están dentro del entorno hacen ruido, como los ventiladores del computador, los ventiladores que la tarjeta gráfica, etcétera, etcétera, etcétera. O de repente pasa el señor del fierro viejo, ¿no? Se compran colchones, refrigeradores, etcétera. Eso puede pasar y pues bueno, todo eso tengo que andarlo editando. Y poquito a poquito fui aprendiendo. Bueno, difusión, difusión. Ahí tenemos todo ese contenido que producimos dentro del canal de YouTube. Desde blogs, cuando iba a algún evento físico, cuando podíamos ir a eventos. Mira, a día de hoy son unas joyas reliquias de la historia. Mira, cuando la gente se juntaba. ¡Wow! Dices tú. Pero también habían clases como, por ejemplo, diferencias de barled y cons. ¿Qué onda con un narrow function y un narrow function? Cosas más sofisticadas como hacer un zapato en 360. O de repente un poquito de videos acerca de entrevistas de trabajo. No lo sé, cosas que se iban ocurriendo en el camino. Pero para ir practicando acerca de la producción. Pero también acerca de ver qué tipo de contenidos iban gustando a la gente. Y para la parte de estar solo, pues, esto no me lo esperaba. Y es una bendición de hacer las cosas en internet. Y es que en este momento nos están viendo 40 personas en vivo. 40 personas en vivo. O sea, imagínense. Esto es todo un auditorio de cualquier lugar cuando decíamos un mira físico. Y haciendo cosas para internet, creando este contenido. Yendo a aprender, tuiteando sobre lo que estaba haciendo. Estaron llegando personas y cada una con una historia diferente. Así que pasé de estar solo a tener un equipo súper pro que me acompaña día a día. Y también perseguimos el mismo objetivo. Que es dar un pasito y aportarle de manera positiva a la educación. Tenemos al buen Humberto que hace muchas cosas. Pero su trabajo principal es el crecimiento y el growth de la plataforma. Y la difusión. Tenemos a Christopher que se encarga de todo el diseño. Y cuando vayas a www.liensean.com y veas que el diseño es muy bueno. Es gracias a Christopher. Yo ex-Christopher por si lo quieres buscar. Él también tiene su canal de YouTube y enseña Figma. Está el buen Miguel que es nuestro frontend. Yo sé, yo soy frontend. Pero, bueno, Miguel es el que echa más código que yo para la plataforma. Está VIX que es nuestro backend, infraestructura, CTO y ese tipo de cosas sofisticadas. Que está en la esquina inferior derecha. Y está Abel que se encarga de contenidos. Y que nuestro blog siempre tenga cosas chidas que enseñarte para que leas, para que aprendas. Como las cosas que no sabías de JavaScript. Como cómo funciona GraphQL. Como cómo funciona Redox. Bueno, Abel a veces gestiona esa clase de contenidos. Bien. Distribución. Bueno. Esta es la parte quizás más hardcore. Ya sabes que al final creamos una plataforma que es esta que ves por acá. Pero para distribución había muchas opciones. Desde utilizar Udemy. Desde utilizar Teachable. Desde simplemente crear contenido para alguna de otras plataformas que me daban oportunidades. Pero decidimos no hacerlo fácil e irnos por el camino más sofisticado que podíamos. Y fue crear código desde cero para poder controlar al 100% la experiencia. A día de hoy es muy modesta, honestamente. La plataforma tenemos como lo básico. Lo básico, lo básico, pero con cosas chidas como Dark Mode. Como que somos por Easy Web App. Y lo puedes instalar en tu computador o en tu teléfono. O sea, está chida. Pero honestamente, o sea, acabamos de nacer. Acabamos de nacer y dentro de un año yo veo esto, cosas en la cabeza que uno dice, hay que materializarlas, pero hay que ponerlas en Roadmap y hay que irlas avanzando. Por ahora tenemos lo básico, que es que te puedas ingresar, hacer una cuenta, que puedas pagar, que puedas ver el contenido de los cursos, que puedas ver el video, que puedas navegar dentro de ellos, que puedas hacer un comentario, que puedas, que podamos recordar tu proceso dentro del curso, que tengas un perfil, etc. Como lo más básico del mundo, pero va a ir mejorando mucho, mucho. Y esto es código puro y duro desde cero por el equipo. Y bueno, la cosa más compleja es la incertidumbre. Y bajo la incertidumbre, pues, después de trabajarle a esta idea alrededor de unos tres o cuatro meses, teníamos que lanzar. Y lanzamos el primero de octubre. ¿Qué día estamos hoy? Hoy ya estamos, ¿qué día estamos? ¿28, 30? 30 de octubre. O sea, lanzamos hace 30 días. Y pues, imagínate, llevábamos tanto tiempo haciendo esto, tanto tiempo creando el curso, tanto tiempo creando el código de la plataforma, tanto tiempo intentando crecer Instagram para llegar a 10,000 seguidores para poder hacer un swipe up y traerte a este tipo de eventos. Y de repente y no jalaba. ¿Te imaginas? Entonces, decidí utilizar una herramienta con la cual ya nos diferenciamos mucho en YouTube, que es hacer los lives, que es estar en vivo. Así que, me dio la idea loca de hacer un en vivo de 24 horas seguidas. Y de esa manera, lanzamos el proyecto en el canal de luninasestam.com. Bueno, luninasestam nada más en YouTube, por si lo quieres buscar y quieres ver cómo sirvió ese evento. Está por ahí el video. Y ese día me mató cualquier tipo de incertidumbre que haya tenido. Probablemente hayan nuevas incertidumbres, pero saber que el producto a la gente le iba a gustar, saber que la gente me iba a apoyar, saber que a alguien le iba a interesar el curso que creamos, la propuesta de valor que hicimos, la comunidad que empezamos a crear, la cultura que está dentro de ellos, el mensaje de no te rindas. Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso. Todo eso, simplemente, sin palabras, porque después de 24 horas, en ese momento, en esa captura de pantalla, habían alrededor de 600 personas en vivo. Y alrededor de las 24 horas, nos vieron más de 100 mil personas. El canal no tiene tanta gente, ¿por qué no se suscribieron? Pero nos vio un montón de gente y no me pudo llenar más el corazón y no me pudo hacer sentir más seguro de que estamos yendo por el camino que es. Y todas estas son las, los contras, ¿no? Trabajamos en cada uno de ellos. Así que, ¿qué onda con los pros? Pues bueno, los pros. Ser tu propia voz, check. Porque aquí estamos, aquí estamos y nadie nos dice qué hacer. Podemos equivocarnos o podemos acertar. Y tener bajo la metodología, ojito, ojito, todavía hay que hablar acerca de eso, ¿no? Aprender del proceso, claro que sí, miren todo lo que les acabo de contar, simplemente han sido resúmenes de tantos aprendizajes. No, tengo que decir la verdad, a veces no me lo creía. ¿Cuál es tu ser dueño del contenido? Claro que sí, claro que sí. Ya van a ver cómo les voy a demostrar que somos dueños del contenido. Emprender, pues estamos en nuestra luchita. Estamos empezando, estamos yendo a pasitos, suave, suavecito, pero estamos emprendiendo. Crear una carrera, tenemos nuestro primer curso de esta carrera. Otra vez, chispas, dar la charla en LimaJS. Dice LimaJS, dice LimaJS. Lo estamos haciendo en este momento, así que perfecto. Bien, ahora sí. Hablamos del único punto que todavía está por ver, veremos, ¿verdad? Bien, hablemos de la metodología. ¿Por qué es tan importante tener una metodología cuando hablamos de educación? Es lo que muchos ignoran, es lo que a muchos no le ponen valor, porque honestamente uno no compra un curso por la metodología. Uno quizás compra el segundo curso por la metodología, porque dices como, ah, mira, la verdad es que me gusta cómo enseñas y vamos para allá, ¿verdad? Pero si queríamos hacer esto bien desde el inicio, había que sí tener una propuesta diferencial para este punto. Actualmente, cuando tú tienes un curso, cuando vas a adquirir cualquier tipo de cosas o cuando preguntas, oye, ¿qué tal aprender por acá? Por lo general te dicen, ¿es básico, es intermedio o es avanzado? Dime que no, dime que no, ¿eh? Claro que sí, te dicen, oye, no, no, eso es muy básico. Ah, mira, eso está como en nivel intermedio. Y por lo general cuando hablan de nivel avanzado es como, uy, no, todavía no estás preparado para esto. Pero por lo general suele comportarse de esta manera. Pero en la vida real, cuando pones las cosas en tres escalas, funciona en la mente humana de esta manera. Básico, como una línea recta. Ah, easy, easy, debería, ni siquiera vale la pena que pagarte por esto. Así suele pensar la gente. Intermedio, pues una curvita ligeramente diferente, quizás ya un poquito, ya con un poquito de contexto que tengas por ahí. Y eventualmente tomas el ritmo, pero pues dices como, quizás no sea tan básico, pero lo logré, ¿no? Y cuando vas a hacer algo avanzado, se ve la curva ligeramente diferente y se ve así, ¿no? Una curva exponencial. Donde dices, a ver, claro que puedo. Ah, chispas, está, sí, sí, está difícil, ¿no? Tengo que ver este video tres, cuatro, cinco, diez mil veces más. Ja, yo me puse a pensar. A ver, esto, esto no necesariamente es positivo. Porque primero, cuando ves algo avanzado, quizás te achicopalas, quizás dices como, podría o no podría ser, quizás todavía no estoy preparado. ¿Qué conocimiento? ¿Cuál es el básico e intermedio de este avanzado? Porque a veces hacen un curso avanzado, pero no te hacen el básico o intermedio de ese mismo material. Entonces, pues, te dejaron con un hueco en medio de eso, ¿verdad? Dime que no te has sentido así alguna vez. O cuando estás en el intermedio, es como, ah, pues, qué chido. O cuando estás en el avanzado, en el básico, lo desprecias. Bien. Pensando, ¿cómo podemos mejorar esa perspectiva de ver la vida? Dije, bueno, vamos a ponerle un nombre a este tipo de metodología. Y lo voy a llamar el aprendizaje progresivo. ¿O cómo? Para que se vea más, más, este, más pro. Lo vamos a hablar en inglés, ¿no? Progressive learning. ¿Ah? Pensando. Bien. ¿Cómo funciona el aprendizaje progresivo? Básicamente, en vez de hacer curvas de ningún tipo, funcionan como escaleras. Donde cada escalón es un detallito más que vas tú subiendo y cosas que vas tú aprendiendo. Pero hay una diferencia dentro de esta escalera. No es una escalera normal como la que estás viendo por acá, sino que esta escalera, esta escalera funciona como una escalera de Legos. ¿Cuál es la diferencia de una escalera así y una escalera así? Tienes cinco segundos para decirme qué ves de diferencia en una escalera plana y en una escalera de Legos. Claro que sí. Y es que se compone. Y me encanta hablar de composición porque me encantan los componentes. Y es como tú vas formando una gran pieza de piezas chiquititas. Sin que te vayas dando cuenta. Y eventualmente ya creaste toda una torre de la cual tranquilamente puedes saltar y llevarte la banderita como Mario. Esto es el aprendizaje progresivo. Ahora, puede sonar un poco intimidante, un poco como, ah, te lo sacaste de la manga, Leonidas. Pero vamos a ponerlo, vamos a ponerlo a prueba. Y como dice mi mamá, del dicho al hecho hay mucho trecho. Bien, esta es una clase normalita de nuestro curso de JavaScript para React. Así se llama nuestro curso. Y esta clase se tiene por nombre Soporte de Interpolación en Stalk Components. Dios mío, esta clase es una de las clases ya entrados muy, muy, muy engastos en el curso. No es la primera clase. Y como es por acá, línea número 2, línea número 1, estamos importando cierto tipo de módulos, ¿no? Tanto Stylist de Stalk Components y Component y Create Element de probablemente, si te sabes React, de React. Pero ya cuando ves desde dónde se importa, te vas dando cuenta que no lo llamamos directamente Stalk Components. O sea, no está en mi NodeModules, no está instalado. Sino que es un Stalk Components que parece que estuviera en alguna carpeta de mi sistema. ¿Será eso cierto? Claro que sí. En el curso para enseñarte Stalk Components, no solamente lo utilizamos, sino que te explico cómo crearlo. Y de igual manera con React e igualamos el API para que sea idéntico. No solamente el mismo resultado, sino que el API funcione de la misma manera. Ahora, en medio de esto hay muchas cosas. ¿Y por qué te pongo esta clase avanzada? Porque esta clase requiere de muchos tipos de contextos o esas piecitas de Lego que van formando escaleras. Pero por ahora, esas serían esas piecitas de Legos que puedes estar viendo, ¿no? Ah, mira, que hay que aprender de Imports, de Template Literals, de React, de Stalk Components. Esas son como las cosas que dices como hay que tener contexto de esto para sacarle provecho, ¿no? Hasta CSS, porque estamos haciendo CSS por ahí. Pero bueno, en un contexto de JavaScript, ¿cómo haríamos esta escalera con el aprendizaje progresivo? Con Template Literals, tú puedes hacer un Stalk Components. Es la base de su sintaxis. Y esa base de la sintaxis se llama Tag Template. No sé si te diste cuenta, pero acá en la línea número 4, ves que dice Stalk.dip y luego hay un Backtick. Eso es un Template Literal en su evolución, en su modalidad de Tag Template. Luego, al final del día, sabes que manejar un Tag Template, claramente todo eso te lo explico, es un tipo de función en el cual le llegan los argumentos de una manera especial, le hay que aprender a manipularla. Bien, pero ya que sabes de funciones, ya puedes envolver todo eso dentro de algún tipo de módulo. Ya que has entendido todo ese flujo con una cosa chiquita, pues, ¿por qué no lo haces con algo mucho más sofisticado, como crear un React y hacer los módulos del propio React? O de Stalk Components. Y después de eso, crear un proyecto. Y esto es una escalera modesta, es una escalera que quizás hay saltos intermedios que no están por ahí. Pero es ¿por qué? Porque esta escalerita es una escalera compuesta cuando estás en la clase 40 de 50 clases que tiene el curso, de 12 horas que dura el curso. Porque, a ver, podríamos hacer un curso elemental, un curso sencillo, un curso chiquito, un curso de un par de horas, pero honestamente haríamos dos pendaños de la escalera. Y el curso se llama el curso de JavaScript para React. Tendríamos que ir mucho más a fondo para que realmente crear el tipo de profesionales, el tipo de conocimiento, el tipo de abstracción que te enseñe todas las perrecitas del lenguaje que son indispensables para el mundo de React. Y pues lo hacemos creando un React. Lo puedes encontrar en leonestadam.com y el curso, pues, si te interesa. Y pues, con eso, acaba mi charla. Muchísimas, muchísimas gracias. Puedes encontrar el curso en leonestadam.com El hashtag es no te rindas por si quieres tuitear ese tipo de cositas. Y ahí voy, ahí voy. Y antes de irme, quería darte algo. Recuerdas que somos dueños del contenido y como dueños del contenido podemos hacer ofertones. Así que creamos un sistema de cupones y con este cupón que tiene la comunidad de Lima JavaScript, Lima JS, por si no quedó claro, Lima JS es el cupón, tienes un 20% de descuento. Así que, pues, si te interesa el curso, mira el temario. Esta charla no es para venderte el curso, era para enseñarte el proceso para llegar hasta ese punto. Pero te invito a que veas el temario, te invito a que veas las clases gratuitas, te invito a que veas la historia dentro de YouTube. Y si todo eso se conjunta con el punto en el que estás en este momento en tu carrera, pues, puedes obtener un 20% de descuento con lima.js. Ahora sí, muchas, muchas gracias. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.